¿Qué avances ha notado Martín? ¿En qué aspectos ha mejorado Martín? Martín, le pegó el 28 y el 29, dos veces en el día. ¿Le dio la cosa esa? Sí. ¿El tramafac? Sí. El 28 y el 29, pero poco. Pero poco, no como otras veces. Pero como supo que poco, ¿por qué? Ah, porque cuando me pega mil veces, hace mucho movimiento. Ah, se mueve mucho. Sí, hasta se hace bien morado. Y ahorita no. Y luego, ahorita, fue el 29 de junio, le pegó. Que entonces, ahorita, le pegó este... Ah, se veía, no lo vi, pero el hombre iba con el hombre para el refugio. Ajá. Y entonces, fue el viernes, ahorita, que van a ser ese viernes, hace mañana. Y entonces iba a poner el... ¿El viernes pasado? Sí. Ajá. Y... Ahí usted iba con su papá, Martín. Sí, iba yo. Y ahí le dio. Y yo te relleno, ¿por qué? En una pura vez, sí, vive yo bien. Porque andaban unas personas abonando un maíz. Ajá. Y le dije, yo, iré allá, andan abonando un maíz. Pero yo, en ese rato, iba comando ahorita bien. Y luego, ahí, que le daba, dice que ahí, dice el hombre que le daba, y le pegó, pero dice que no fue, como un vientecito que le pasó. Y ya se quedó, y hablaba él, ya no respondió, y ya no vuelve ni la vista, porque dijo, ay, este ya va a empezar con... a... 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 En otro momento, ¿qué le hubiera pasado si no hubiera sido nada más ese vientecito? Verdad. Si hubiera sido fuerte, ¿qué hubiera pasado? No, pues ahí batalla el hombre con él. ¿Y cómo hubiera batallado con él? Ah, pues porque luego, este... de que agarra a uno, lo agarra y lo aprieta bien y... y... se quiere parar y se quiere irse a caminar y pues uno no lo deja. Ajá. ¿Y si es un paso firme o medio que se va de lado y se anda cayendo? No, pues cuando le pega, se anda parado, se cae. Ajá. Sí. ¿Y esa vez que iba con el hombre, con su papá, que no se cayó? No, de esa vez fue un poquito, dice. Nomás fue un poquito, Martín. Y luego... y luego llega, dice, hasta allá a... a... a donde está... pasan un río. Ajá. Y entonces dice que el río llevaba a Tango. Y entonces dijo, ay, pues el río llevaba a un paso. Y de ahí que se devuelve, que se viene mejor. Y ya venían otra vez, y dice, después, por camino. La... venía que venían. Entonces dije, que le pega otra vez. Y entonces sí, le pegó más fuerte. Sí, yo dije, porque... Y se me... No, pues adelante, pues está bien pesado. Y dice, y se me cayó así en el carretón, pero no lo dije que se cayera de aquí. Ajá. Y dice, y luego que me agarra el pantalón y que me estira bien, pero que me agarra. Y ya luego... Ahí andaba usted maltratando a su papá, Martín. Y ya lo dice... Pero eso es sin querer, ¿verdad, Martín? Y ya luego, y ya luego pronto le pasó. Y ya le pasó pronto. ¿En otras ocasiones no le pasaba tan pronto? Y no, duraba hasta media hora para volverlo, ¿sí? Ah, ya. Y ayer, bueno, ese fue el viernes que le pegó. Y ya el sábado estuvo bien. Y el domingo... O sea, que ha disminuido. O sea, ya no han sido tantas veces, sino que ya han sido menos. Y el lunes, ese día me fui con él. Ajá. Y ando muy bien. Y ayer martes, y luego... Llegó el otro muchacho que tengo del trabajar. Y entonces, dijo, está bueno... Como llentear con una burra. Dijo, está bueno pegar la burra para llentear aquí la cuesta. Que está bien para que le acabe un poco el jibuit. Para luego sembrar. Bueno, entonces le dije, ándale. Este muchacho quiere que llentear. Pues, estamos... Ahorita pegamos la burra. Y ya pegar la burra, ya empezaron a llentear. Y... Ya me fui yo para la casa. Y en eso, que al rato, que llegó el hombre. Y ya parece que se andaba enunciando. Ya después de ese viejo, dijo... El muchacho le pegó las bolas. ¿Qué horas? Su sobrita... Y me lo pegó, ¿sabes? Y dijo, no. Hasta el otro muchacho lo hubiera tiempo. Y pronto me agarraba. Le fue la burra y pronto lo agarraba. ¿Ustedes... ¿Cuánto tiempo tiene que vinieron aquí, Rosario? El último. Después de los dos. O sea, un poquito más de un mes. Sí. ¿Y cómo lo has sentido tú? ¿Qué has visto? Es que yo... Yo estoy en el canto. Es que tú no estás allá con ellos, ¿verdad? No, yo estoy. ¿Y las veces que fuiste? Pues, fue a un Daudín. Cuando llegó, no me ha tocado. Y ayer fue a un Daudín que le pegó, pero... Pues, sí, sí, se lo dejó, hombre. Y se cayó, dijo, sí. Pues, sí, se cayó, dijo, claro, se lo pegó. Yo creo más alguna pasada que se lo pegó. Se construyó y... Ya se le paró otra vez y agarró la araba y a yuntear otra vez. ¿Y seguiste yunteando, Marquely? Sí, Marquely, no, es que allí está muy trabajoso por... ¿Por qué? Tantas piedreillas que hay. ¿Hay mucha piedra? Y raíces de árbol de ellos, es lo que pasa también. Pero con todo y eso seguiste trabajando, allá orando la tierra. Sí. ¿Y tú sentiste que duró mucho o poquito? Pues, no. Cuando te dio la cosa esa, duró mucho o poquito? Eh, como le dijera, poquita rato. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿este testimonio autorizan ustedes publicarlo? No sé cómo será eso. No sé que lo que estás diciendo es que descarga en la computadora. Nosotros publicamos este tipo de sesiones porque cuando otras personas lo ven, saben que tienen la oportunidad de mejorar, que hay oportunidades, que podemos hacer otros intentos. Y como dijera por allá mi abuelo, no hay peor lucha que la que no se hace. Ajá. Entonces, autorizan que subamos el... Que salga el video en la internet, donde salga tú diciendo que él está mejor. No, no, yo no sé, yo sí quiero, pero usted me dame lo que usted autoriza, si usted autoriza que sí, si lo subimos y siempre autoriza. Y si dice que no, no. ¿Qué digo ahí es pesado? No, usted dirá. Necesitamos autorización para poder subir los videos. Cada video que nosotros subimos, que son muchos, 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 todos están autorizados por los pacientes. Todos. Entonces, por eso necesitamos nosotros la autorización. Bueno, pues, es un trabajo que te hace, ¿sabes? ¿No es que sí? Bueno. ¿Entonces sí? Sí. Bien. Pues como ya olvidé también un video también que me llevaron. Ah, sí. ¿Y qué tal? Pues ahí lo vi de yo. Ahí ya te dio más. ¿Bonita? Sí. ¿Te gusta, Martín? Sí, ahí estuve yo mirando. De eso se trata, de retroalimentarnos positivamente.